Después de todo el día explorando las islas de Burano y Murano, al final nos decidimos por subir al Campanile de Venecia, porque bueno, solo se vive una vez. No sabemos si vale la pena o no, pero bueno, ahí vamos nosotros a verlos, a servir como conejillo de indias, para que luego ustedes lo vean y saquen sus propias conclusiones. La entrada cuesta no menos que 10 euros por persona, y bueno, durante el día aquí hay un colón de gente tratando de entrar. Nosotros, por suerte, vinimos para ver el atardecer, así que no había nada de fila, subimos en el asesor sin ningún problema, y como ven, nos trajimos los zapatos por si acaso no nos dejaban entrar. Gracias. No hubo falta. Aquí. No hubo falta. Por eso no se va. Ahí va. 10 euros, Marzo. Marachero. Gracias. Bueno, Coordinación. Entretenida. Un saludo. Chieguez. esa nube parece un caballo no me digan que no parece un caballo estamos en venencia venecia venezuela auxilio auxilio todas las señales apuntan a venezuela miren toda la piazza san marco desde arriba no recuerdo el nombre de aquella iglesia pero supuestamente que tiene una de las mejores pistas pero si desde allí el gran canal parece el inicio del gran canal de hecho y un relámpago haciendo frito miren la luz para el recuerdo ahora somos la misma balazo para el enemigo como está prohibido volar drones la mejor vista aérea que vas a tener en venecia definitivamente está aquí en el campanillo puedes ver el gran canal puedes ver también las islas de murano burano y además el palazzo ducale y siento que tiene camino la vergüenza porque estoy en cholas cargando unos zapatos entonces como que y entonces donde está la rumba o sea estoy así pero sin la rumba bueno ahora que después dar la vuelta mucha vuelta hablemos de la torre si los 20 euros que gastamos para subir hasta allá arriba vale la pena depende creo que llegamos un pelín más tarde lo que me hubiera gustado si hemos llegado y que hay muchos que parecen y que hay muchos que se parecen y es como que dios mío allá se los vamos a ver yo estoy obsesionado con la película de turistas le encanta ah mira como están doradas las letras allí que lindo bueno yo espero que se esté escuchando esperemos me encantaría verlo por el lado por el lado de la laguna no quieres entrar nada cuesta preguntar es que depende si te regaña el lugar es más lo que te ofende el lugar que si estás decente si no estás destruido bueno si pero tengo los zapatos ves a ver tengo los zapatos el balcón el nombre de este vídeo va a ser viendo lugares turísticos de la película ¿tú te acuerdas tanto de la película? yo no me acuerdo a ver y la película la he visto solamente, la he visto solo una vez una vez solo una vez mira, ah mira, tiene un pascadillo ahí dios mío tiene su propio lugar privado para agarrar la góndola para que llegue la góndola dios mío me desvivo o sea ven, eso sí es nivel o sea la góndola te deja, o el taxi el taxi, mira el taxi, cierto el taxi llega y te deja directamente aquí no tienes que cargar nada, las maletas te las llevan adentro siento que me regaña no sé lo intentamos yo no entraría, yo no entraría, yo no entraría no me siento como para entrar bueno queríamos ir a comer en Dalmoros pero... no, realmente quería pizza pero... pero como están nuestras opciones o sea ya no nos queda lugar barato donde comer no, ya creo que nos queda el supermercado o un sanduchito de dos euros bueno también bueno vamos a ver donde conseguimos un sanduchito de dos euros ah, pero ya va vamos a comer gelato yo voy a ir a comer gelato a mí no me puedes quitar de comer el gelato está bien ya, ya, vamos a... ajá, porque me encontré el Daniel y... sí, 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 no, no ya ya le hemos dado tanta vuelta a esta vaina como si esa torre sí fuera tan, tan, tan... hubiera tanto que decir no, a ver a mi parecer me gustó verlo porque es la única manera de verlo en la ciudad desde tan alto así que sí, yo siento que a pesar de que está sobrevaluadísimo o sea, diez euros es demasiado vamos cinco te lo paso sí, cinco cinco, porque no estás diciendo nada ay, mira, mira, se ve rojo la... 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 mira este mira este así como yo quería ver la vaina bueno bueno, no, realmente, sí esto es una sorpresa está, está morado así que... les hablamos después sí dios mío, pero qué está pasando hoy que se está viendo muy bello bueno, el atardecer ahorita se ve bellísimo la luz desde allá arriba debe verse hermosa o sea, desde la torre la infamosa torre y bueno, sí, yo siento que es muy costoso la vista es muy bonita pero sí, es muy caro yo lo hice hacer porque no me quería arrepentir y ahorita el atardecer está bello o sea, se ve un rojo estamos aquí hablando que debimos comprar el pase de Venecia Única de Venecia Única por tres días porque qué pasa, nosotros tenemos menos de 29 años entonces te dan un descuento total en 28 euros pero por tres días mientras que la de 24 horas este cuesta 21 pero nosotros dijimos ay, pero no nos va a hacer falta y tal no sé qué por pagar esos 7 euros más o sea, 14 euros más por cada... o sea, por los dos es como que, ay no, mejor no pero bueno, ahorita sí, nos hace falta estamos cansados nos hace falta, súper cansados y todavía nos quedan dos días más qué bello pero no sé si lo vayan a poder ver miren ahí va una góndola miren, ay, cuánta paz el silencio qué hermoso yo tengo un problema grave porque yo soy adicto a los dulces y yo quiero saber de qué está hecho esto si estos son vomitas sí, y mirad parecen piedras del... de río parecen piedras de río estas son como fresitas mira allá mira todo el caramelo que hay amor, mañana voy a comprar bueno primer gelato del día y último gelato del día porque ayer nos comimos tres y bueno, hoy solamente nos comimos uno no queremos abusar sí, no hemos llegado también no llegamos al supermercado porque estuvo cerrado ya cerró y bueno vamos a ver qué me como ahorita en la noche me comeré un cable literal un cable creo que esta lenta es tuya está rico es pésimo también está rico este lo compré no tiene leche es de... frágola con limonchelo o sea, fresa con limonchelo el tuyo es pinos con... ah, congelado con caramelo salado o sea, dulce de leche es muy, 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 muy bueno cuando vengan aquí tienen que comer en esa gelatería o sea, hemos comido otros pero... es la que tiene la mayor cantidad de reviews sí o sea, es espectacular o sea, tienen que hacerlo es increíblemente bueno y bueno chicos eso fue el video de hoy espero que les haya gustado tanto como nosotros porque la pasamos buenísimo hoy un especial ahorita al final sí tuvimos... después de bajar de la torre todo mejoró mucho sí espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal y nos vemos mañana y una próxima aventura hasta mañana chao ping chau 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 chau